¡Venga, empezamos! ¡Vale, buenos días a todos! A ver, nos cañamos, por favor. ¡Eh, los del fondo! Aquí. ¡Vale, a ver! Buenos días a todos, soy Francisco Freire y Antonio y vamos a explicar los juegos, ¿vale? Vamos a empezar con mi juego. Van a ser tres fases. Mi juego se llama Los hombres lobos de Castro Negro. ¿Vale? Está basado en un juego de mesa, ¿vale? Empezamos la primera fase. La primera fase va a ser muy simple. Vamos a dividirnos en dos equipos. Dos equipos en este campo y dos equipos en aquel campo. Va a ser uno en el equipo de aldeanos y otro en el equipo de lobos. ¿Vale? Vamos a estar colocados nueve y nueve, porque van a ser equipos de dieciocho en cada campo. Y va a haber nueve y nueve en el centro. Consiste en que a la voz de que vienen los lobos, hay que ir, tanto los lobos como los aldeanos, a por su pelota y tienen que intentar eliminarse los unos a los otros. Esto es lo más básico del juego. En el momento en el que te elimina, te quedas tendido en el suelo como si estuvieras muertos. Pero te hace, ¿no? Te elimina. Sí. ¿Vale? Sí, lo hemos entendido todo. Es lo más básico del juego y lo más simple. Después vamos a ir complicándolo un poco y vamos a ir metiendo modificaciones. a los otros hechos. Everybody, turn ponte de un EMF National Football Club Guerts, justicia los matrimonios, todos cuanto con su pelota, para poder permanecer crecerta entre dos stoppes, todos amigos. 1 y 2 aquí, va. 1 y 2 aquí. 1 y 2 aquí. 1 y 2 aquí. 3 y 4. No, el 29. Ya, debemos entrar en el salse cuando es. 30. Por la derecha. 5, 2, 3, 2, 1. ¿Ha llegado al final? No, voy por el pelo. Por el de la izquierda. Es que con este no salgo. Es que... Es un formulario. Es que es un formulario. Es que es un formulario. Es que no puedo ayudar. Pero que... Almenor, no pienso. Si, si, al menos. Lo sé, yo. Pero cuando lo hagas me envía un poco... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Parte de la puerta ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Un abrazo para vivir, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. 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 Un abrazo.